Alegría en el corazón, queremos cantarte Señor Con la esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa Señor Con alegría, de amistad compartida, en una comida Con la esperanza, de escuchar tu palabra, que da la vida Con alegría en el corazón, queremos cantarte Señor Con la esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa Señor Cantemos al Señor sublime su victoria Mi fuerza y mi alabanza es el Señor, Él fue mi salvación, aleluya Aleluya Tengan la bondad y toman asiento por favor Llegamos a este jueves de la semana tercera de la Pascua Ante todo quiero presentar mis disculpas, tanto a los que nos siguen la Eucaristía transmitida Como a ustedes que están aquí presentes, el Padre William, o sea yo, se encuentra en modo hermana enferma Tengo una hermana muy enferma, estemos consiguiéndole un quirófano para mañana Y entonces en esas estaba ahí hablando con Dios ante todo y con personas que nos están ayudando Para que eso se consiga, entonces les pido mucha oración por esa intención Y por eso me demoré tanto en esta misa como en la anterior también Llegué tardecito por estar en esas diligencias Bueno, oramos precisamente a nuestro Señor, a Virgen Santísima por la salud de Isbén Pastora Díaz Muñoz Mi querida hermana, que Dios nos escuche las oraciones que hacemos por ella Oramos por las intenciones laborales de la doctora Miriam Díaz Travesedo Que Dios permita que se abran todos los caminos Para que pueda ejercer su ministerio que le ha entregado Dios, su profesión, como Él quiere La salud de Andrew Zabalet Doña Gisela Peñalosa De Jim Oswald Doña Celia Andrade de Jaraba Valeria O'Brien Isabel Oviedo Marisa Díaz Evelia Castro Judí Ester Doña Maritza Clarice Cerda Inés García Rodríguez Francisco González Amal Saade Chahui Don Martín Y Doña Miriam Todos estos por sus intenciones de salud especialmente Daniela Gutiérrez Cervantes Sanación y liberación La niña Sofía Maecha Orando en este mes de abril Dedicado a los niños autistas A San Marcos Por la salud de la señora Y Bendías también Por Doña Fabiola Sergi Y sus intenciones en favor de la salud de su esposo Don Marco José Ahumada Sandoval Camilo María Alejandra Y Juliana Sus hijos Las intenciones Matrimoniales De la familia Ramírez Luengas Por Estefany Martelo Ángelo Las intenciones laborales de María Carolina Elisapolo Acción de Gracia De la familia Farero Arisa A Jesús Sacramentado Hoy jueves A San Miguel Arcángel Familia López Peña Y Katia López La protección de la familia Peña Maestre A María Usidadora Familia Guarín Martínez A los corazones de Jesús y María La familia Costa Don Luis Fernando Juan José Alberto Alonso María Cecilia Las intenciones de María Claudia Juliana y Carolina Salud y Proyectos De las familias Morales Sergi Chau Y Ahumada John Cuomo Y Mari Cuomo Bienestar y éxitos De las familias García Rodríguez Cormán Y Cerda Reboller Hermanos Difuntos Ximena Morales Yusti 34 años de fallecida La encomienda La familia Morales Yusti Don Jairo Javier Jiménez Medina Al cumplirse Un año De su fallecimiento Oramos Por su eterno Descanso La encomienda Su familia Que lo recuerda Don Eduardo Bongein Fierro Niña Beatriz Eugenia Fierro Rueda Magis Olivero De Juliao En sus 37 meses Le encomienda Su señor esposo Y sus hijos Gilberto Cerda Nicolás Javier Morina Alfonso Acosta Gine Osío Edi Dangón María Eugenia Parodi Elodia Rosa Sandoval Emilio José Humada Manny Nieto Coco Reyes Ramón Gómez Luis Ramón Gómez Castro Jorge Zagarra Garo Serger Hernán Navia Leonor Jacir Gabriel Eduardo Y Jacoba Acosta Luis Díaz Padre Luis Díaz Hijo Luis Dado Gómez Ramírez Todos estos Hermanos difuntos Y todas estas intenciones La presentamos Aquí ante el altar Del Señor De pie En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz Y la esperanza De Dios Padre El amor de Cristo Jesús Su Hijo bendito Y del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Le pedimos Al Señor La gracia del perdón Señor Ten misericordia En nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia En nosotros Perdone todos Nuestros pecados Y nos lleve un día A su lado A la vida eterna Amén Señor, Señor Señor, Señor Ten piedad Señor, Señor Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, Señor Señor, Señor Ten piedad Señor, Señor Ten piedad Oremos Oh Dios Padre Todopoderoso Y eterno Concedernos Experimentar Más de cerca Tu amor Que por tu bondad Hemos conocido Con mayor profundidad En estos días De la Pascua Que afianza En el testimonio De la verdad A quienes has librado De las tinieblas Del error Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Escuchamos atentos El mensaje Del Señor En su palabra Lectura Del libro De los hechos De los apóstoles En aquellos días Un ángel Del Señor Habló a Felipe Y le dijo Levántate Y marcha Hacia el sur Por el camino De Jerusalén A Gaza Que está desierto Se levantó Se puso en camino Y de pronto Vio venir Una etíope Era un enuco Ministro De Candaces Reina de Etiopía E intendente Del tesoro Que había ido A Jerusalén Para adorar Iba de vuelta Sentado En su carroza Leyendo Al profeta Isaías El espíritu Dijo a Felipe Acércate Y pégate A la carroza Felipe se acercó Corriendo Le oyó leer El profeta Isaías Y le preguntó ¿Entiendes Lo que estás Leyendo? Contestó ¿Y cómo voy a entenderlo Si nadie me guía? E invitó a Felipe A subir Y a sentarse Con él El pasaje El pasaje de la escritura Que estaba leyendo Era este Como cordero Fue llevado Al matadero Como oveja muda Ante el esquilador Así no abre Su boca En su humillación No se le hizo justicia ¿Quién podrá contar Su descendencia? Pues su vida Ha sido arrancada De la tierra El enuco Preguntó a Felipe Por favor ¿De quién Diste esto El profeta? ¿De él mismo O de otro? Felipe Se puso a hablarle Y tomando Pie de este pasaje Le anunció La buena nueva De Jesús Continuando el camino Llegaron a un sitio Donde había agua Y dijo el enuco Mira Agua ¿Qué dificultad Hay en que me bautice? Mandó a parar La carroza Bajaron los dos Al agua Felipe y el enuco Lo bautizó Cuando salieron Del agua El espíritu Del señor Arrebató a Felipe El enuco No volvió A verlo Y siguió su camino Lleno de alegría Felipe Felipe se encontró En azoto Y fue anunciando La buena nueva En todos los poblados Hasta que llegó A cesarea Palabra de Dios Te alabamos Señor Aclama al Señor Tierra entera Aclama al Señor Tierra entera Bendigan Pueblos A nuestro Dios Hagan resonar Sus alabanzas Porque él Nos ha devuelto La vida Y no dejó Que tropezaran Nuestros pies Aclama al Señor Tierra entera Los que temen A Dios Vengan a escuchar Les contaré Lo que ha hecho Conmigo A él Gritó mi boca Y lo enlazó Y lo enlazó Mi lengua Aclama al Señor Tierra entera Bendito sea Dios Que no rechazó Mis súplicas Ni me retiró Su favor Aclama al Señor Tierra entera Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo Dice el Señor Dice el Señor El que coma de este pan Vivirá para siempre Gloria Gloria, Gloria Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya Jesús es el Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Proclamación Del santo evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria A ti Señor En aquel tiempo Dijo Jesús Al gentío Nadie puede venir a mí Si no la trae El Padre Que me ha enviado Y yo Lo resucitaré En el último día Está escrito en los profetas Serán todos discípulos de Dios Todo el que escucha al Padre Y aprende bien a mí No es que alguien Haya visto al Padre A no ser el que Está junto a Dios Ese ha visto al Padre En verdad En verdad Les digo El que cree Tiene vida eterna Yo soy el pan De la vida Sus padres Comieron en el desierto El maná Y murieron Este es el pan Que baja del cielo Para que el hombre Coma de él Y no muera Yo soy El pan vivo Que ha bajado del cielo Y que coma de este pan Vivirá para siempre Y el pan Que yo daré Es mi carne Para la vida del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Espíritu Santo Ilumínanos Y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos Y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos Y santificanos Digamos Que hoy estamos Leyendo El principio De muchas cosas Por ejemplo Hoy leímos El principio De la evangelización Para África Este Eunuco Ministro de Candaces Una reina De Etiopía Etiopía Es el cuernito Ese que le sale África Para allá Así por Un cachito Que le sale Que después Hace parte Del Golfo Arábigo Con ese cachito Que sale para allá Ese es Etiopía Ahí queda Y Digamos Que es el primer Ser humano La primera persona Que recibe El anuncio De la salvación Y que se bautiza Porque Felipe Lo bautiza Como cristiano Fuera de Asia Fuera de Israel Es la primera persona Que se hace Un cristiano Ahí llegó La evangelización África Aprovecho para decirles Que durante los Cuatro primeros siglos Hasta que terminó El año Trescientos y pico El norte de África Era todo cristiano Todo eso era cristiano Cristiano Me refiero Como nosotros Nosotros cristianos Católicos No existían Los protestantes Que nos quieren Robar el nombre Y ya después Cuando vino El movimiento islámico Tristemente Nos sacaron de ahí Y ahora Todo el norte de África Es puro Islamismo Pero El norte de África Fue cristiano Por muchos años Y muchos otros países Después por la colonización Posterior Pero esa primera Cristianización Fue sin colonización Simplemente fue Llevando El evangelio Como tal Primera cosa Eso Segundo Diríamos que Felipe Es como el patrono O prototipo De todos los catequistas Aquí hay unos catequistas Que nos tengan En San Felipe Un patrono Ese señor Es el primero Que catequiza A este señor Y de alguna Otra forma Este ministro De Candaces Es El primero De todos Los catequizados Porque tiene La suficiente Humildad Que a veces Nos hace falta A nosotros decir Bueno si Yo estoy leyendo Esto Pero explícame Nosotros Mientras más pasa El tiempo Y más pasa El mundo Y miren Tristemente No solamente Con la Sagrada Escritura Pasa eso Hoy día A las personas Les es tan difícil Pedir una orientación Que la gente Prefiere perderse Antes que pedir Y preguntar algo No sé si le da miedo Que le contesten mal Que también pasa Otras veces así Pero la gente Prefiere No pasar ni por Ignorante Ni por Bruto Ni por Perdido Sino que Van Como si no existiera Nadie que los pudiera Ayudar Este señor Tiene suficiente Humildad De preguntar Explícame ¿Por quién dice eso El profeta ¿Lo dice por él mismo O lo dice por otro Para saber ¿Cómo voy a saber Si nadie me explica Esa actitud Es bien bonita De este Señor Eunuco Que significa Algo así Como un esclavo Que atiende De las doncellas A las señoritas De la nobleza De alguna parte Por no Entrar más en detalle Pero más o menos Eso es lo que es Eunuco Y qué bueno Que nosotros También en nuestra vida Tengamos esa actitud Cuando no entienda Pregunte Cuando esté confundido Pregunte No haga como Hay gente Que dice Que yo la vida Mejor no la leo Para no enredarme Y cree que con eso Han hecho una gran cosa No Pues léala Y si se enreda Intente Preguntar Intente Las Biblias Tienen abajo Unos pie de páginas Muy buenos Las Biblias católicas Tienen unas muy buenas Instrucciones allí Unas buenas Orientaciones También hay libros Que ayudan con eso Y personas Que de pronto Saben un poquito Más que usted Sea humilde Y pregúntele Pero no diga Que usted no lee la Biblia Porque no quiere enredarse Y es peor Yo le voy a la Biblia Que quedó peor De lo que estaba antes Bueno Quién sabe Qué mal espíritu Tendrá por ahí Que usted metido Pero no es la idea La Biblia Está hecha Para darnos esperanza Para darnos luz Para darnos Para aclararnos el camino Y este señor Este tipo lo hace Pidiéndole el favor A Felipe Y miren que eso Que he dicho yo Cuál es como la La consecuencia Digamos De todo esto Muy muy parecida A lo que sucedió Con la ciudad Aquella Recuerden ustedes De De Samaría Que la ciudad Se llenó De alegría Aquí dice Que el eunuco Ya no vio más a Felipe Porque el Espíritu Santo Se lo arrebató Y siguió su camino Lleno de alegría Qué bien Que esa alegría Sigue estando Por ahí rondando Este tiempo De la Pascua Porque allí Donde está el Espíritu Del Señor Allí donde está La humildad De este eunuco Allí donde está La sabiduría De Felipe Allí donde está Las ganas De evangelizar Ahí donde está El testimonio Resucitado Ahí tiene que haber Alegría Entonces pidamos Al Señor Que llene nuestro corazón De esa alegría De la resurrección De esa alegría De la Pascua Alabado sea el nombre Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea para siempre Deme aquí Yo iré Señor Te iré Señor Aquí Yo iré Señor Envíame a mí que dispuesto estoy llevaré tu gloria a las naciones déme aquí yo iré Señor déme aquí yo iré Señor envíame a mí que dispuesto estoy llevaré tu gloria a las naciones llevaré tu gloria a las naciones llevaré tu gloria a las naciones oren hermanos conmigo para que nuestro sacrificio y el sacrificio de Jesucristo sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia oh Dios que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio concedernos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias Padre Santo exaltarte glorificarte en este tiempo en que Cristo en nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros intercediendo continuamente ante ti inmolado ya no vuelve a morir aunque sacrificado está siempre vivo por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero desborda alegría también los coros serestes ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra me invito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra me invito el que viene en nombre del Señor Santo eres en el cielo y es la fuente de toda la santidad santifique tus dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos te dio gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz con el vino le dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza de la vida eterna que sea derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es hermanos el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre de bondad celebramos ahora este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu Hijo Jesucristo te ofrecemos el pan de la vida el cáliz de la salvación te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congreguen en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo que bendigas Padre a tu iglesia peregrina al Papa Francisco a su hijo Pablo Mons. Víctor a todos los pastores que con fe velan por tu urbaño llévalos a la perfección del amor de la caridad Recuerda hoy a tus hijos difuntos Jimena Morales Yusti Don Jairo Javier Jiménez Medina Eduardo Bonjein Fierro Beatriz Eugenia Fierro Rueda Magis Olivero de Juliado Helen Yasmín Pedroso Pérez Gilberto Cerda Nicolás Javier Morina de la OZ Alfonso Acosta Gine Ocio María Eugenia Parodi El Odia Rosa Sandoval Emidio Mada Edi Dangón Manny Nieto Cocorreyes Ramón Gómez Luis Ramón Gómez Castro Jorge Zagarra Galo Ser Hernán Navia Leonor Jacir Gabriel Eduardo Y Jacob Acosta Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Padre Luis Eduardo Gómez Ramírez A todos los fieles difuntos Admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección De misericordia de tu hija Isben Pastora Díaz Muñoz en su salud Doña Aida Mata Parra en su salud De misericordia de las intenciones laborales de salud espirituales materiales de las personas y familias que se encomiendan en su salud y familias que se encomiendan en esta oración de intercesión Y así con María la Virgen bienaventurada San José su casto esposo Santa Lucía San Juan María San Juan María Nuestro Patrono Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Ahora nos dirigimos al Padre Dios Con la oración perfecta La oración de la familia cristiana Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal De todos los males Líbranos Padre Dios Y concédenos la paz Para que ayudados por tu amor y misericordia Nos veamos libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No veas nuestro pecado Sino nuestra fe en ti Que es la fe de la iglesia Conforme a tu palabra Concéenos paz y unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo es nuestra paz Regálense la paz Amén 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 Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero, danos paz, Cordero, danos paz, Cordero, danos paz. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor, quien coma de este pan vivirá eternamente. Aleluya. 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 Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar, al andar por los caminos. Dios, dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas, sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar, pero caminar contigo y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido. Dime amor, dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas, sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Si me sintiera caer, si las fuerzas me faltaran, recordar tu mirada, volvería a renacer. Dime amor, dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas, sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, empleadame, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparezca de ti. Que el enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, mándame ir a ti, para que con tus santos, te alabe, oh Señor. Que el enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, mándame ir a ti, para que con tus santos, te alabe, oh Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo, sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Concedeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concedeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos. Jairo Javier Jiménez Medina, Simena Morales Yusti, Eduardo Ongen Fierro, Beatriz Eugenia Fierro Reda, Magis Olivero de Juliao, Helen Yasmín, Pedroso Pérez, Gilberto Cerda, Nicolás Morina, Alfonso Acosta, Yenio Cío, María Parodi, Elodia Sandoval, Emilio Ahumada, Manny Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón, Jorge Sagarra, Galo Ser, Hernán Navia, Leonardo Jacir, Edi Dangón, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Díaz Padre, Luis Díaz Hijo, Luis Díaz Gómez Ramírez, por la infinita misericordia y tenura de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo, ya que pasemos de lo antiguo del pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con estos sacramentos del cielo, por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El día de mañana, aquí en la parroquia vamos a tener una mañana de oración, de ayuno, tenemos la Eucaristía, después tendremos un momento de oración de Eucarística con este servidor. Voy a dejar aquí el Santísimo expuesto en la mañana para que hagan la oración que van a hacer, el ayuno que van a hacer. Lo hemos ofrecido por la salud y recuperación de mi hermana, ahí ven, y lógicamente no hay cosa más poderosa. Como dice la canción, el poder de cristiano está en la oración. Entonces vamos a ejercer ese poder, esa certeza de que Dios nos escucha, que Dios nos ama, que Dios nos responde. Las personas que nos quieran acompañar, pues son bienvenidos. Yo intentaré hacer la transmisión de ese momento para que nos puedan acompañar personas que están por fuera, o si nos quieran acompañar aquí en la parroquia presencialmente, pues mucho mejor todavía. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre Amorosa del Cielo, vayan todos en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una tarde y una noche muy tranquila, muy llena de Dios. Gracias, Padre. Dígamos todos, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias por ver el video